Hola que tal amigos, bienvenido a este video y te voy a estar regalando cupones de descuento para que tu puedas comprar tu hosting o también tu dominio aquí en esta empresa de Namecheat para que lo puedas comprar bastante barato, ya te aseguro yo que están funcionando al día de hoy estos cupones sin más preámbulo comenzamos y bueno amigos la página que yo te recomiendo ampliamente se llama geniocupones.com te voy a estar dejando el enlace en el comentario fijado y en la descripción de este video y aquí simple y sencillamente tu vas a estar escogiendo un cupón que a ti te interese por ejemplo acá como puedes ver tenemos este de un 64% al momento de contratar cualquier plan de hosting también si tu compras un dominio.com aquí lo vas a comprar solo por 5.98 dólares igual acá como puedes ver transferencias de dominio con un 50% de descuento aquí está otro cupón en el cual te van a estar dando un dominio gratis y un 50% de descuento en tu hosting igual este está bastante interesante aquí está este otro de hosting más dominio y te van a estar haciendo un 80% de descuento servidor VPS, hosting web, incluso todas las ofertas que hay en el momento y que no han expirado entonces como puedes ver simplemente si te interesa un cupón dale clic donde dice ver descuento y simple y sencillamente vas a seguir ya los pasos por ejemplo si te interesa comprar el dominio con descuento aquí ingresas el nombre del dominio y simplemente sigues los pasos también por ejemplo si te interesa este de dominio.com por 5.98 dólares igual ahí como puedes ver te aparece la oferta simplemente ingresa aquí tu dominio y sigues los pasos recuerda que el descuento te lo van a estar haciendo al final de tu compra espero que esta página te pueda servir recuerda por ahí te la voy a estar dejando comentario fijado y descripción de este vídeo nos vemos en el próximo vídeo